Gloria a tu nombre Jesús Señor derrama de tu gloria sobre nuestras vidas A ver cuánto le cantan al Señor Vamos Pedro, vamos Pedro Vamos Pedro A ver cuánto le cantan al Señor Nos ha dado la vida Nos ha dado el ser A la verdad Gloria a tu nombre Jesús A ver cuánto le cantan al Señor A ver cuánto le cantan al Señor A ver cuánto le cantan al Señor Que me hace mucha falta Espíritu Santo Y abrázame Y dime que me quieres Tú dime que me amas Que cada día me hace falta Por eso te cantamos a mí Es que no hay nadie como Él Nadie como Él No hay nadie como Él Nadie como Él No hay nadie como Él Como Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya Nadie como Él Nadie como Él Nadie como Él No hay nadie como Él No hay nadie como Él Como Jesús de Nazaret No hay nadie como Él 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 En mi esmencia el tesoro, cambiaste mi tristeza por tu gozo, me diste de las aguas de tu pozo, me has hecho descansar en tu reposo, y por eso llevo en mi oreja la cabeza de una lena, quiero que todo el mundo sepa que por amor yo soy tu mayor de amor. He, 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 sentarme a tu mesa, he, he, lo que más añoro... Ay, si tu sientes, tu nombre es tu. ¿Qué es que pierdes solo? No es imposible conocerte y no amarte. Es imposible, que falta de locura. A la miel, para igualarte, es fácil de entender. Y yo, buena madre, todo lo mismo, o mi señor, es codiciable. Pero lo que no entiendo es como tú me puedes amar. Soy rencoroso, orgulloso, y me cuesta tanto perdonar. No hay nada en mí, oh, digno de amar. Pero es que me olvidé, que cuando me miras a mí, a mí no me ves. Pese al sacrificio que hizo tu hijo Jesús de Nazaret, gracias a esa sangre, yo te encuentro al trono de su santa gracia. Poco por esa sangre, yo soy afecto. Gracias por tu sangre, Jesús. Ante los ojos de mi Padre eterno, que me llama cuando le vuelto a fallar. Ay, 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 ay. Me sigue amando cuando vuelto a tropezar. Su amor es para mí, incondicional. Gracias. Nadie nunca me amó así, nadie nunca me amó así, hija, mamá. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. 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 Dos minutos. Gracias. 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 L IndoENTuzo вы fished3 y 2 or 3 You are the two of you, Lord and that you, you are the maleites of me here. Tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de mi jardín. Tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de mi jardín. Tú eres el lirio de los valles, tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de mi jardín. Y el cantar de las aves. Si oyes hoy esa voz, no pongas duda, hermano mío, al corazón, no le endurezca, que es el Señor. Si oyes hoy esa voz, no pongas duda, hermano mío, al corazón, no le endurezca, que es el Señor. Solo ya no sabía, me pido la manita, el reloj, ni que se escuchaba. Todavía no existía la noche, ni el frío, ni el calor, si ya se escuchaba, ya se escuchaba su voz. Mi piel es tan grande, tan fresca, no le cabe empanta dulzura, ni la sonrisa de un niño es comparable a sin ternura. Vuelves también al brillo que quebrante la piedra Vuelves también a la cabeza del alma Porque descubres las intenciones Si oyes, oyes amor No pongas duda, hermano mío, el corazón No le endurezca que él se enseñó Porque nunca es el libro de los padres Eres la rosa del jardín Y el canto de la sala Eres el libro de los padres Eres la rosa del jardín Y el canto de la sala Eres el libro de los padres Eres la rosa del jardín Y el canto de la sala Eres el libro de los padres Eres la rosa del jardín Y el canto de la sala Y el canto de la sala